Para enlace, una nota desafortunada por el escaso número de votos de mexicanos en el exterior. Platicábamos en una ocasión anterior acerca de Michoacán y también en el caso de los electores para jefe de gobierno del Distrito Federal en 2012. Imagínese usted, en el caso de Michoacán cayó incluso el número de los registrados para sufragar por gobernador el próximo 13 de noviembre. ¿Por qué? Las reglas aún son severas. La verdad son y serán pocos del listado de 170 mil michoacanos los que podrían llegar a la fecha límite hace 15 días. Entonces, en 2007 el total de votantes ascendió a la expresión ínfima, es decir, 496 y en esta ocasión bajaron 7. Esos son realmente los michoacanos que votarán por su gobernador el 13 de noviembre. En el caso del jefe de gobierno del Distrito Federal, y pese a que el Instituto Electoral del DF ya hizo una labor, visitó Los Ángeles, visitó Chicago, algo falta. Por ello, a través de enlace, enlace Puebla, no solamente a la comunidad poblana, sino a las federaciones de clubes, se les puede enviar un mensaje de conciencia cívica, pero que contribuya también a que la autoridad electoral sea más flexible. Ese es el comentario para enlace, y desde luego a través de esta señal, el saludo cordial a el amplísimo sector de las comunidades migrantes en Estados Unidos. Y lo haremos el martes desde Chicago, Illinois, para este mismo espacio.